Nosotros, las personas que se han reinventado en esta pandemia, le estamos dando la oportunidad en este segmento. Escúcheme bien. Keto Pops PR by Zully. Cuando comenzó el lockdown, por la pandemia se quedaron sin empleo. La ansiedad les provocaba comer dulces, pero al estar en una alimentación keto se les hacía imposible. Decidió inventar en la cocina y así surgieron las paletas de mantecado keto. Confeccionan paletas que pueden ser consumidas para personas que llevan una alimentación cetogénica, low carb y personas con diabetes. Realizan entregas para menú de sabores. Puedes seguirlo en las redes sociales. Tengo las redes sociales. Miren, ahí están. Keto Pops PR. Y están bien buenas. ¿Quién picará más? Adolfo Tatín. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo con el sorteo. Vengo con el sorteo. Todo el mundo pendiente. No te vistas que no vas. Ahora que estamos en Navidad.